He venido, Señor, a hablar contigo Y a decirte una vez te ofendí, Señor Me convertí en tu peor enemigo Si hoy vuelvo, Señor ¿Cuántos se lo saben? Si hoy vuelvo, Señor, donde ir Y me fui al mundo a buscar Otras gentes y otras emociones Y tan solo yo pude encontrar, Señor La envidia, maldad y traiciones ¿Cuánto lo dicen? Si hoy vuelvo, Señor, donde ir Levanta tus manos en algo, dile si hoy vuelvo Si hoy vuelvo, Señor, donde ir Una vez más, dile si hoy vuelvo Si hoy vuelvo, Señor, donde ir ¿Qué se atreva a decirle más fuerte, Señor? Si hoy vuelvo, Señor, donde ir ¿Cuántos se atreva a decirle, Señor? Si hoy vuelvo, Señor, donde ir Levanta tus manos en algo, dile si hoy vuelvo, Señor, donde ir Una vez más, dile si hoy vuelvo, Señor, donde ir Más fuerte, dile si hoy vuelvo, Señor, donde ir Dile al Señor más fuerte Si hoy vuelvo, Señor, donde ir Grita si hoy vuelvo, Señor, donde ir Una vez más, dile si hoy vuelvo, Señor, donde ir Si hoy vuelvo, Señor, donde ir Si hoy vuelvo, Señor, donde ir